La ley de acompañamiento La ley de acompañamiento es una mala compañía de un mal presupuesto. Y como se dice con las compañías, dime con quién andas y te diré quién eres. Y evidentemente esta es una mala ley de acompañamiento de un mal presupuesto. Sin embargo, podría haber sido otra cosa. Podría haber sido algo más que un cajón desastre o simplemente un desastre. Se podría haber convertido en un instrumento, no en un arma ejecutora de un mal presupuesto. Podría haber tenido la suerte de salvarse de la quema, de la indolencia intelectual a la hora de plantear una alternativa de salida a la crisis al conjunto de ciudades de Cataluña. Pero no ha sido así. Hubiera sido esperar demasiado. Ha sido lo que es este presupuesto. El ejemplo, un buen ejemplo de la política que va a llevar a cabo Convergencia en los próximos cuatro años. Como también me decía el conseller, esta ley de acompañamiento y estos presupuestos marcan con claridad la política de Convergencia. Y la marcan con una claridad de sorprendente nitidez. Porque es supremamente nítido la obscenidad, la absoluta impavidez a la hora de presentar una ley de acompañamiento que viene a refrendar lo que es el objetivo y la diana estratégica de este Gobierno. Que es beneficiar a unos pocos y recortar los derechos sociales a la mayoría. Y esto, desgraciadamente, no es solo una frase retórica. Aunque algunos esconden con la retórica los recortes sociales. Es una evidencia. Como decía, esta es una mala compañía que vendrá acompañada de otra peor, que es la ley Omnibus. De otra mucha peor, que tenemos la oportunidad de discutir, digo discutir, casi más que debatir, en este Parlamento próximamente. Porque con esta ley de acompañamiento y con la próxima ley Omnibus, lo que se hace es poner en jaque el estado del bienestar en nuestra comunidad. Algunos lo camuflan y lo intentan reducir a una situación coyuntural transitoria derivada de una situación de crisis. No, esto va más allá. Esto significa, como he escuchado por alguna parte de la bancada de la izquierda, significa ideología. Porque la política está preñada de ideología, toda. Lo que pasa es que alguna vez se aprovecha de una coyuntura económica determinada para poderse recorrer con más tranquilidad. Pero, como decía, este podría haber sido un potente instrumento, la ley de acompañamiento, para marcar una senda de recuperación económica de la salida de la crisis. Garantizando principios básicos en una democracia que no deberíamos jamás perder. Que son el de la defensa de la equidad, la igualdad, la justicia social y la redistribución de la riqueza. En un momento donde cada vez más, desgraciadamente, esta se está repartiendo de una forma irregular en el conjunto de nuestra sociedad. Pero no hace esto. Ahonda en una senda iniciada por este Gobierno cuando aprobó la supresión del último tramo del impuesto a sucesiones. Y esto tampoco es retórica. Y esto tampoco es un argumento fácil a la hora de articular un discurso. Esto es una evidencia. Porque una ley de acompañamiento de medidas fiscales y financieras tiene que garantizar un principio en las Administraciones públicas, que es el de la suficiencia económica. Y cuando uno renuncia a tributos importantes en una época de crisis, lo que está lanzando es un mensaje absolutamente antipedagógico al conjunto de los ciudadanos. Mire, ustedes son un Gobierno aristocrático, pero no en la etimología griega, el Gobierno de los mejores. Este que ustedes mismos se han autonombrado. No, no, no. No, no. En aquella que tiene la acepción más socialmente interiorizada. El Gobierno de unos pocos que desprecian a la mayoría. El Gobierno de unos pocos que las pocas medidas que adoptan en esta ley de acompañamiento tiene como intención pagar favores a determinados grupos. Porque si algo adolece esta ley de acompañamiento es de un alma. Comentaba antes el señor Tecido de que estos presupuestos tenían un espíritu. Sí, un espíritu, pero maléfico. Maléfico. Maléfico porque tras la coartada de la crisis ocultan un programa o una agenda que ya no es nada oculta por parte de su partido y su cómplice necesario, que es el Partido Popular. Cómplice necesario. Porque ustedes tienen un plan, claro que lo tienen. Lo tienen y lo dejan claro. Porque cuando uno renuncia a utilizar la fiscalidad como un mecanismo de transformación, de dinamización de la economía, del crecimiento, de la redistribución, de la riqueza, como una garantía de equidad social, lo que está dejando muy claro es cuál es su visión y cuál es su modelo de sociedad. Porque hay que tener un poco de descaro, un poco de prepotencia y moverse en la impunidad. Ser un gobierno goretex que exuda medidas injustas y que es impermeable al argumento contrario de las críticas ante lo que significan para poder renunciar a ingresos tributarios y una coyuntura de contracción del gasto público. Y ese principio yo no sé dónde lo explican. Yo no he estado en ninguna facultad económica. Estuve en una de las sociales. A lo mejor ahí nos enseñan algunos otros principios, que quizás son los que tienen que mover la política. No los técnicos. La política. Porque la política es algo más que cuadrar unas cuentas. La política es dar respuesta a unas necesidades sociales. Y dar respuestas que sean argumentalmente sostenibles. Y no es argumentalmente sostenible reducir los derechos del conjunto de ciudadanos mientras se renuncia a impuestos. Y no es sostenible renunciar a unos impuestos que solo pagan unos pocos cuando después las deducciones fiscales, que podrían sí significar una mejor redistribución de la riqueza, un incentivo al crecimiento, un incentivo a la creación de empresas, en esas... No, no, señor Tichido, no es así. No es así y usted lo sabe. Usted es demasiado inteligente como para negar la mayor. Claro que no, no, no. Desgraciadamente, no sé. Ustedes premian a los que más tienen y castigan a los que más necesitan. Y esta ley de acompañamiento es el corolario necesario de una determinada política. Más allá de eso, evidentemente, y finalizo, presidenta, hay algunas medidas a las cuales, una vez pasado este trámite o esta enmienda a la totalidad, nosotros estamos dispuestos a apoyar. No todo es malo. No todo es malo. No todo es malo. Hasta los muy malos de las películas, hasta los villanos, tienen a veces un poco de buen corazón. Y en esas medidas les apoyaremos. Pero, y repito y recalco, el espíritu que anima este presupuesto y esta ley de acompañamiento van en contra de un principio básico en la sociedad, que es dar respuesta a las necesidades reales, redistribuyendo el esfuerzo y lanzando un mensaje pedagógico al conjunto de ciudadanos de qué modelo de sociedad queremos y cómo la queremos construir entre todos. Presidenta, gracias. Gracias, diputados y diputadas.